Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larten, este es su canal, con toda la información, comentarios, análisis y entrevistas, transmisiones de nuestro equipo amado, el América de Cali. Muchachos, suscribieron ya, activaron la campanita, háganlo, se viene el sorteo de la camiseta negra de la América, cortesía de la tienda Pasión Americana y ustedes pueden participar suscribiéndose al canal de una vez, activando la campanita, YouTube les avisa cuando tendremos el en vivo, ingresan ahí en el chat y hacemos una preguntita, si la contestan bien, ganan, regálenme su like, me gusta, me gusta, me gusta, compartan el video, compartan el canal y sigan nuestras redes sociales. Bueno muchachos, importante llamado que hacen desde la América después de la contratación de romper el mercado con el señor Edwin Cardona y el que lo hace directamente no es otro que el señor Tulio Gómez. Sí, que ustedes como saben, pues a Don Tulio le dan hasta con un balde porque no, digamos que no, según muchos, no invierte, que es tacaño, que patatín, que patatán, pero ahoritica salió con esto y lo que eran críticas y muchas cosas más para Don Tulio se han vuelto ahora elogios. Así es el fútbol muchachos. Logró salir con éxito América de las negociaciones con Racing en el tema de Edwin Cardona, una negociación que no era fácil por lo que yo les estaba diciendo desde hace rato. Racing quería recuperar en algo la, digamos que la inversión que había tenido de 3 millones y medio de dólares por Edwin Cardona, ya aseguraron este fichaje y se suma a la lista de grandes nombres que tiene el plantel, como son Darwin Quintero, Emil Mui Barbo, Adrián Ramos, Falke y otros jugadores más, Barrios, Sarmiento, Mena, Portilla, Leis, Facundo, mejor dicho. Entonces ha hablado Don Tulio después de que el fichaje se hiciera realidad y pues él comentaba que América ha hecho una inversión muy grande y espera que la hinchada, que nosotros como hinchada americanos le ayudemos a recuperar con las taquillas. Yo creo muchachos que así como nosotros pedimos, estamos en el derecho, el que paga la boleta, el que muchas veces deja de comer, deja de darse un lujo, de comprarse un jean por ir a ver a América, tiene derecho a reclamar, a opinar y que su voz sea escuchada, pues también la directiva cuando da gusto a la hinchada puede pedir esa ayuda. Y él decía, Don Tulio en este caso, que al menos se necesitan 15 mil abonos vendidos en este semestre para poder seguir sumando piezas grandes en el próximo mercado. O sea, que depende que América pueda traer grandes jugadores y seguir, es precisamente del tema de poder vender esos abonos y que América tenga garantizada en cada fecha al menos 15 mil personas en el estadio. Él habló con los colegas de zona libre de humo, damos el crédito como siempre, a los compañeros periodistas. Decía que se traía a Cardona porque básicamente lo que se quiere es pelear el título, ¿ya? Pero que se necesitan 15 mil abonos para poder que América compre otro Ferrari, que le tocó romper 17 marranitos, la alcancías para traer a Cardona. Eso fue lo que comentó inicialmente. Venían siguiéndolo por más de un año y que llega a América por un año completo con opción de compra. También fue muy claro en que en caso de una venta, una posible salida al exterior, el jugador debe dejar a la América un dinero importante o una compensación económica que no hay cláusula de salida en caso de oferta del exterior, ni de nacional, ni nada de eso. ¿Ya? Y explicó también que Edwin Cardona puso mucho de su parte para llegar a la América. Yo les había comentado acá. Primero que lo de Cardona se podía dar por eso. Se los comenté claramente. Porque Lucas Jaramillo, el representante de Cardona, es el mismo representante de Néstor Lorenzo, técnico de la selección. Entonces, pues, obviamente, lo que quería Lucas, o lo que quiere, perdón, Lucas Jaramillo, es que su representado sea visible para la selección Colombia y Edwin por eso quiere ponerse en forma, recuperar su nivel y volver a la selección Colombia. Entonces, Don Tullo explicaba que el deseo del jugador es ese, regresar a la selección y que lo mejor para él era mostrarse en América. Tuvo ofertas, inclusive, de más dinero en el exterior, pero quiso llegar a la América y por eso tanto América como el jugador pusieron de su parte. Yo les comentaba ayer que según el diario El País de Cali, Cardona se va a ganar la friolera de 220 millones de pesos en América. Eso es bastante platica, muchachos, y yo creo que va a ser el jugador mejor pagado de la América y uno de los mejor pagados en el fútbol colombiano. Eso es lo que ellos decían que han conocido extraoficialmente. Ahora bien, entiendo totalmente el llamado de Don Tullo. Nos toca a nosotros. Si nosotros queremos que nos sigan trayéndose jugadores de postín, de renombre, de calidad, que son los jugadores con los que uno siempre asocia a la América, jugadores de jerarquía, que vengan a aportar lo suyo y que hagan de este equipo un equipo cada vez más grande para volver también a mandar en el fútbol internacional, a pelear cosas importantes, no a quedarnos en la primera ronda. Yo les comentaba que desde el 2003 América no pasa a la segunda ronda de un torneo internacional. En esa ocasión fue en Copa Libertadores. Entonces nosotros tenemos todas esas asignaturas pendientes. Entonces ayudémosle a Don Tullo, ayudémosle a la directiva para que podamos seguir por esa senda de conseguir ese tipo de jugadores para que América pueda seguir invirtiendo y para que nuestro equipo sea cada vez más grande. Es nuestra responsabilidad como hinchas, como personas que queremos lo mejor para la América, apoyar a la dirigencia cuando tiene este tipo de, digamos, que de políticas de traer jugadores de peso para que se consigan los resultados. Yo lo leo a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Tiene Don Tullo razón? ¿Van a unarse? ¿Están motivados con el equipo? Bueno, leeré todos sus comentarios, muchachos. Recuerden que si les ha gustado el video, regálenos un like. Me gusta, me gusta, me gusta. Compartan el video, compartan el canal. Sigan nuestras redes sociales, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali. Twitter, arroba la Mechita11 y arroba Jairo Olartes. Todo lo que quieran de la América, del fútbol internacional, mundial, lo encuentran en la tienda Pasión Americana 311-823-3376. Sandrita García los atiende. No olviden, 311 pueden escribir 823-3376. Le piden lo que quieran, camisetas, gorra, maletines, calzado, muñecos, álbumes, también chaquetas, banderas, esqueletos, sudaderas, del equipo que quieran y obviamente de la América, nuestro gran equipo. Rifa. El 15 de julio, mañana, pasado mañana, perdón, van a rifar lo que es algo muy, pero muy importante. Nueve productos de la América para el ganador, se los lleva, 5 mil pesitos la boleta, pidan ya la boleta, digan a la Sandrita que lo vieron acá y tendrán grandes sorpresas. No siendo mal, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.